Música Estamos con Mario Ferreiro recordando viejos tiempos de cuando trabajábamos juntos Ahora Mario Ferreiro trabaja para todos nosotros y que difícil tarea tiene como intendente de Asunción Mario, te esperabas que fuera así de difícil Bueno, la verdad que primero está feliz de estar acá, gracias Sani, Rubén, mis hermanos Amparo y todo el equipo Siempre me siento bien, además pone música de Beatles Ah, qué manera de recibirte Mario, porque te conocemos y te queremos Pero te agradezco mucho y le agradezco a Rubén también el afecto, el cariño, Amparo también Yo sé que es muy difícil siempre esto porque la gente dice, son amigos de Mario entonces nos pueden bajar la caña Pero no es eso, siempre hablamos en programas como La Lupa o otros programas del grupo Solemos hablar de los temas más ciudadanos Pero hoy quería venir y te voy a invitarle a participar de una Navidad especial Claro, nosotros no te trajimos para bajarte la caña, nosotros le cuidamos, no es el invitado, le tratamos bien Igual traje mi carpetita por las dudas Claro, pedidos van a haber siempre seguramente Y también se anotan los pedidos, se callen, arreglos Pero el tema de la Navidad que me gusta La Navidad que me gusta Es una iniciativa que emprendimos con los Super 6 Hablando con Christian Siepprich, con quien soy amigo también hace muchos años Dijimos, che, ¿por qué no animamos, nos estimulamos un poco a la gente a que decore sus fachadas? Vimos que había como una especie de abandono de esa tradición Entonces propusimos esto Y está teniendo mucho éxito hasta el 17 de diciembre, ¿vale? Decía hasta el domingo, hay que apurarse Es sacar la foto de tu fachada y meter en una página de Facebook que se llama La Navidad que me gusta Ahí vos pones tu foto y decís, esta es mi propuesta Puede ser la foto de tu fachada o de tu barrio Y puedes ganar, vos o cualquiera que participe, 3 millones de guaraníes en consumo en Super 6 Que te salva para la Navidad Sí, puede ser tu casa o tu empresa También tu empresa, exactamente ¿Por qué? Porque hay otros premios Hay una cena para toda la cuadra Imagínate vos, la buena vecindad ahí cenando unos días antes de Navidad Y también para la empresa, porque hay pan dulce para repartir una mediana o pequeña empresa Te soluciona el problema del pan dulce el día del aguinaldo Entonces es una buena iniciativa, es solamente poner los arreglos navideños, un pesebre lindo El Papá Noel famoso, con nieve, con 40 grados Las guirnaldas, las lucecitas No estamos pidiendo que sea algo pomposo ni que la gente degaste Pero es la fachada Mario, no es el interior Es la fachada Es la fachada, porque es para que todos los ciudadanos podamos apreciar de esa manera Exacto, además hay otro concurso para pesebres y hay otra iniciativa Nosotros queremos que la fachada esté linda Que todo el barrio tenga así como un cuadro navideño Hoy vi que estaban poniendo árboles que la gente decora en su barrio con un poquito de lucecitas Así que la idea es que recuperemos ese espíritu de la Navidad Que es cierto, siempre existe, pero a veces con el apuro, el trajín y los compromisos abandonamos La página es la Navidad que me gusta Facebook, le pones me gusta a la página, participas, mandas tu foto y hasta el domingo a la medianoche Hay tiempo ¿Y quiénes van a elegir? Hay un jurado conformado ahí internamente entre Super 6 y la municipalidad Que van a hacer la selección Yo no me meto Pero que buena esta alianza entre la municipalidad y el sector privado, ¿verdad? Para lograr cosas lindas Exactamente, eso también estuvimos hablando Tenemos varios emprendimientos con varias empresas de responsabilidad social Estamos colaborando en plazas, en paseos centrales Nos ayuda mucho también en temas sociales, sobre todo en los barrios más carenciados Eso quiero agradecer Justamente el otro día hablaba con los directivos de Super 7 y decía Yo sé que silenciosamente ustedes ayudan a una cantidad de comedores A una cantidad de hogares infantiles Y bueno, agreguemos esto, esta Navidad que me gusta, que es la idea Qué bueno Mario Así que están invitados todos Bueno, gracias por participar con nosotros Pero ya que está acá, bueno, el tema del mango móvil cayó súper bien Fue muy útil para también proteger la infraestructura de los camiones Porque estaban dañando Impresionante la cantidad de mangos que tiene en función Y te cuento más Esa fue una buena iniciativa, ya se está implementando por segundo año Inclusive ahora con una derivación industrial Ya que hay una empresa que está consumiendo esos mangos O sea, no solamente recogerlos a la calle y tirarlos Que es una pena porque da alimento Sino que tratar de que eso entre en un procedimiento De elaboración De dulces y otros productos Que pueda a través generar algún recurso para la gente Así que es una buena iniciativa Estamos también muy, muy entusiasmados con nuestras obras más inmediatas Paseo Quinta Avenida va a seguir Sigue, de hecho Paseo Las Luces el otro día lanzamos Con toda la gente de la zona 25 de Mayo Entre Paraguay y Brasil Eso ya comienza a construirse en los próximos meses También estamos muy entusiasmados con el resultado de las plazas Cañones en el Bañado Y Pedro Juan Caballero acá en la zona de Facundo Machaín Los giros de izquierda Yo sé que a la gente le cuesta un poco No, pero ayudó muchísimo Pero ayuda Es la única forma Sí, Mariscal López fluye mucho más España también Es una ciudad que tiene 600.000 autos por día ¿Y qué tal los túneles, Mario? ¿Qué posibilidad hay de hacer algunos túneles tipo Venezuela y Mariscal López? Los cruzos de Mariscal López y España son caóticos En casi todos los pocos lugares donde se... Evany hablábamos de los túneles también en Petirose y en Perú Después tuvo problemas porque la propia gente... Túneles que no se inunden, por favor Eso sí Cuesta de repente Hagan el diseño con más que no se inunden Estamos en un proyecto que se llama Subiva Que hemos preparado con urbanistas argentinos y paraguayes Y con la sociedad civil Y ahí hay una hoja de ruta Que ya hemos terminado con el arquitecto Caray Entra ahí también la franja costera inclusiva En ese sentido con el gobierno estamos en diálogo permanente Es la única forma sana Si no hacemos esto, gobierno local y gobierno central Porque hace falta préstamos de repente el BID Exacto Tienes que tener el aval del gobierno central Estamos trabajando bien Yo entiendo la ansiedad de la gente Es lógico, para eso estamos A mí no me acepta que todo el día tengamos la exigencia Pero sí rogamos a veces un poco de paciencia Como el caso de Metrobús, por ejemplo Que nos va a tomar un año Pero cuando termine va a llevar 350 mil personas por día